¿Nunca se ha preguntado cuánto cobran por concierto todos esos famosos cuando viajan de ciudad a ciudad o de país en país? Bueno, pues aquí tiene unos cuantos ejemplos de los que están más pegados actualmente dentro de la música americana. La reina del pop, Madonna y el mal creado Justin Bieber cobran más de un millón de dólares por presentación. También a la joven Taylor Swift hay que pagarle más de un millón si quieren contratarla para que se presente en algún lugar. La sensual Rihanna cobra alrededor de 750 mil dólares por concierto y le siguen Britney Spears, Christina Aguilera, Katy Perry y Shakira con una tarifa de alrededor de unos 500 mil dolaritos. Los muchachitos de One Direction, la ex de Justin Bieber Selena Gomez, la rapera Nicki Minaj y nuestro amigo Pitbull se echan al bolsillo entre 200 y 300 mil dólares cada vez que se presentan en vivo en cualquier teatro o uno de esos estadios. Es por eso que cada vez que queremos comprar un ticket para ver alguno de estos famosos en concierto, ponemos el grito en el cielo por lo caro que nos cuesta la utaca.